13 escuelas de la región de Teciutlán resultaron con afectaciones a raíz del huracán Franklin, de los cuales varios han sido ya atendidos, como el retiro de árboles caídos, manifestó Constantino Aparicio Isidro, coordinador regional de Desarrollo Educativo 03. El funcionario mencionó que la mayoría de los daños han sido menores, por lo que no representan un riesgo para la población estudiantil que el próximo 21 de agosto estará reiniciando actividades escolares. Tenemos el reporte de la Escuela del Bachillerato Héroes de la Revolución de Teteles de Avila Castillo, tiene como daños dos árboles que cayeron afectando el cercado perimetral de la escuela, y además filtraciones en las losas de dos aulas y vencimiento del mismo cercado. Tenemos la Escuela Primaria Cuitláhuac de Teciutlán, que está en Francia, daño al techo de la entrada principal de la escuela. La ESFA en la secundaria de aquí de Teciutlán, filtraciones y caída de un árbol en el terreno correspondiente, así como el levantamiento de algunas láminas. La Escuela Primaria Carlos Sallago Hernández de Altolucero, Xutetelco, levantamiento y desprendimiento de la carpeta del impermeabilizante de dos aulas y el comedor. El preescolar de Zahualcóyoc de Tepepan, Chignautla, desprendimiento de techo en bodega y aula improvisada. La Escuela Secundaria Federal Álvaro Obregón de Chignautla, levantamiento parcial del techumbre. La Escuela Primaria Octavio Paz de Hueyapan, se voló parte del techo afectando el comedor y la biblioteca. La Escuela Primaria Emiliano Zapata de Gómez Poniente, Tlatlauquitepec, deslizamiento de techo por la caída de un árbol y levantamiento de algunas láminas. La Escuela Secundaria Carmen Millán de aquí de Teciutlán, que está en Ayotzingo, caída de árbol afectando la malla ciclónica de la institución. La Escuela Primaria Rafael Ávila Camacho de Huehuaymico, Teciutlán, desprendimiento de lámina del techo de la escuela y caída de un árbol. El Bachillerato Digital Número 195 en Tanamacoya, Hueyapan, vidrios dañado en aulas y mobiliario. Y el preescolar de San Isidro Chitetelco, malla ciclónica afectada por caída de un árbol y además levantamiento de algunas láminas. Ese es el parte oficial que tenemos de las trece escuelas. Aparicio Isidro reiteró que las afectaciones que se registran en estos planteles educativos no impiden el desarrollo de las clases, por lo que a los padres de familia les solicitó estar tranquilos. Manifestó que luego del paso del huracán Franklin, observaron que en la mayoría de las escuelas los daños fueron por árboles caídos, por lo que se harán todos los trámites para retirar aquellos que representen un riesgo para los menores e impulsarán la reforestación de especies que tras su crecimiento no causan este tipo de eventualidades. Hemos hablado a supervisores, hemos hablado a directores, hemos hablado a protección civil de los municipios que nos pasen el reporte y esto es lo que tenemos al día de hoy, así es que afortunadamente podemos decir que las escuelas están en condiciones para recibir a todos los alumnos ya el próximo lunes 21 de agosto en este inicio del ciclo escolar 2017-2018. Muy bien, maestro, en el caso por ejemplo del desprendimiento de techumbres, de láminas, ¿de qué manera se va a actuar? ¿Será el comité de padres, será la CEPLA que…? Nosotros todas estas escuelas que tenemos aquí ya las reportamos a CAPSE, ya nos mandaron un formato para que en ese mismo se mandaran todos los datos de las escuelas, además anexando las fotografías como evidencias. Entonces, le vamos a dar seguimiento, obviamente en algunas sí requiere de un mayor apoyo, hay algunas que no, pero todo esto ya lo tiene canalizado CAPSE. Recordemos que aquí en Teixitlán se estableció la mesa de mando, donde todas las instituciones de gobierno trabajamos de manera grupal para ir subsanando y sobre todo darle seguimiento a los daños. A nosotros nos corresponden escuelas, le estamos dando el seguimiento, estamos en contacto con el arquitecto de CAPSE y bueno, también mandamos un reporte a nuestra dirección de Cordes del Estado, también tenemos un departamento de protección civil y de igual manera ya se cruzó la información con CAPSE. Entonces, lo que nos compete a nosotros es una vez hecho el levantamiento de daños, darle el seguimiento y estar informando obviamente al director de la institución y a las autoridades municipales. Por el momento, no se tiene una fecha de inicio de los trabajos de mantenimiento, sin embargo, aseguró que el reporte ya está en manos de las autoridades correspondientes, reiterando que las afectaciones en ningún momento ponen en riesgo a los estudiantes y docentes. Coral Méndez Mendo, Informativo 9.